¿Verdad? ¿Está bien? ¿Verdad? Esas son las cosas que han hecho cuando mi tío no sabe. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿A saludos a los mexicanos? No, pues platicando. Ay, sí. Llevo a saludar a usted, Noemi. Sí. Bueno, no tiene nada que hacer. Un abrazo. Y eso era lo que venía a buscar aquí a mi tío, ¿verdad? No, no. No, a dejarme unos víveres. Venía, que gracias a él. Yo voy a comer si quiero el chorillo. Que fue la que me encontré por allí, ¿verdad? Sí, a buscar. A buscar a Carmelito. Voy. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Y aprovechando que no estaba él, pues vino a ver a Noemi, ¿verdad? Noemi estaba solita, pues entonces. Sí, ajá. Que nos estábamos saludando. Y a platicar con ella, pues. Después nos da muchas cosas. ¿Qué pasa aquí, Noemi? ¿Por qué es eso? Nada. ¿Para qué? ¿Qué le costaba decirle a él? No le damos gracias y que se fuera. Ay, no estábamos despidiendo, mamá. No estoy haciendo nada malo. Simplemente. Yo le había dado la mano y dijo que así lo saludamos a los abadureños. ¿Y qué problema con eso? Sí. ¿Qué problema con eso? Después de haberle... Imagínese cómo lo recibe ahí después de haberle pegado ahí a mi tío. A propósito. Ay, no, es que ahí él se estaba defendiendo. Yo no había los problemas que tenía en ella. Sí, también está bien linda, pues. No, qué bien. Sí, sí, sí. Mira, a mí no me andes diciendo nada. Oiga. Así que se va y se retira. Porque aquí no tiene nada que hacer usted. Nosotros los mexicanos así somos, pues. Estamos bastante amables, pues. Con las chamacas. Sí, claro. De verdad. Pues yo a eso no le veo nada de amables. Cuando se equivocan, pues se confunden. Porque uno trata la manera de ser amables, pues. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo solamente también agradeciéndole que me haya traído una amiga acá al conviver. No, hombre. Qué barbaridad. Se aprovechan que mi tío no está. No, no. No, no aprovechaste. Es lo que usted puede estar pensando. Miren, yo solo quiero familiarizar. Mi tío ya trabajando en la milpa y ustedes en este país. Qué bonito. No, más familiarizarme con ella un poquito y conocerla un poco más a fondo que tiene de malo, pues. ¿Y para qué quiere conocer a la Noemi, pues? Es que, miren, pues. Es que, la Noemi, bueno. Ella, pues ya me conocía un poquito, pues. Y yo quería darle una sorpresita. Vamos a empezar a ver. Ay, sí. Bueno. Cuentearse la que vía. No, porque no lo sabía. Y aprovechando que no estaba mi tío, pues sí. Vino con esa labia de venir preguntando por mi tío Carmen. La verdad que no, porque él es muy amable. Ha venido. Ay, no me ha tirado nada de... ¿Qué? Nada. No digo nada. Imagínese ahí abrazándose. Ay, porque usted estaba despidiendo. Qué barbaridad. Qué bonito eso. Cómo es usted, no, hombre. Tranquilice. Y nada que hubo una sola vez. Sí, de ver. Aquella vez lo vimos ahí ahí con mi tío. No, pues allí, allí, pues. Bueno. Son caminos donde los encontramos. Ay, qué casualidad, verdad. Estoy pasando. Seguirlo aquí por este lado, pues. Voy a seguir pasando. Espero no molestarle. No, usted sabe. No, pues ya sabe que aquí fue la casa. Ah, pues sí. Mira, usted tiene que ir. Sí. Bueno, entonces la dejo con ellos para que ponga el ministerio. Bueno, pues. Gracias por los primeros que me trajo. Que Dios los bendiga en su camino. Bueno, gracias a usted. Ay, bien. Sí, saludándome estaba. No, hombre. No, de mí que son esas cosas. No, yo soy agradecida con las personas. Viendo que mi tío estaba trabajando. Trabajando a andar. Trabajando a andar. Igual el día que le lleve desayuno. Trabajando a andar. Trabajando a andar. Allá andaba trabajando. Lo único que yo me lo encontré. Y le dije que me dieran unos elotes nomás. Solo eso. Trabajando a andar. Ay, salió sin decirme. Voy a trabajar o voy a buscar trabajo. Así que gracias al mexicano, pues. Voy a tener que comer. Hasta él para comer. Mira, no. La cuestión. Yo es cierto. Me enojo y todo. Pero créame. Yo como sobrina. Solo quiero lo mejor para mi tío. Igual que yo no le estoy faltando el respeto. Yo lo agradecida estaba haciendo con él. Que me aclare todo lo que está pasando con él. Pues no le puedo aclarar más nada. Como ya le dije. Yo agradecida estaba con el mexicano. Porque mire. Carmelo. ¿A dónde me ha traído que comer? Pues. Y él mire con lo que me ha traído. El mexicano me voy a comer una. Una semana. Yo la verdad que me siento muy contenta con los víveres. Yo sé que Carmelo no le estoy faltando el respeto. Porque solo estaba siendo agradecida. Hermosamente usted pues. No sé cómo explicarle esto. Pero usted. No me conoce bien. Y me ha tomado muy a la ligera con eso de hacerme sentir mal. De que yo no cuido a Carmelo. Que es su tío. Claro que es su tío. Pero yo. La verdad no sé. Me siento dañada. Por el sistema que yo. Como le quisiera contar mi historia. Carmelo cuando me trajo. No tenía ni donde dormir. He pasado días en el suelo. Un día. Un día tengo un tablón. Y yo sé que su Carmelo. Usted nos lo ha contado. Que me tiene totalmente en el abandono. Pues. Porque estamos recién juntos. Ay. Me tiene durmiendo en el suelo. Hasta la vez. Yo sé que eso. Él no le ha llegado a contar a usted. Ni a su mamá. No. Entonces. Yo quisiera que. Por un poquito. Se ponga en mi puesto. Porque yo sé que. Algún día usted va a pasar la situación que yo he vivido. A mí me tiene durmiendo en el suelo. Y lastimosamente. Yo como la. Por la situación que tengo ahorita. Para mí. Es una bendición de Dios. Que alguien me venga a visitar. Me traiga que comer. Porque mire su tío. Se va. Y así como se va. Viene. Yo me siento sola. Pues ahí paso. Platicando hasta con las paredes. Y los pollos. Porque no hay con quien platicar. Porque él. Él se va. Noemi. Este. Yo le sabré decir. Que. Si. Tiene razón. Lo que usted me está diciendo. Bueno. Yo no la conozco muy bien. Pero. Yo me he sobresaltado. Y me he comportado así. Porque a veces al ver. Que la mujer de mi tío. Está en esa posición. En eso lo entiendo. Yo me iba a poner así. Y lo iba a defender a él. En eso lo entiendo. Porque siempre uno. Como dice. La mala impresión que ve. Pero no. Yo estaba siendo agradecida con él. Pero yo. Que ella vez a mí. Que le reclamé. Que le dije. Que usted. No le lavaba la ropa. Y todo eso a mi tío. Y eso que había pasado. Imagínese. No tenemos ahí nada. Pues. Vaya. De eso. Yo. Pues. La verdad. Estaba. Como le puedo decir. Ella vez que la vine a visitar también. Para ver si era cierto. La verdad. Me disculpo. Porque no. No sabía que tan. Así. Estaban las cosas acá. Y que mi tío. Se había descuidado también de usted. Sí. Y la verdad. Sí. Me siento mal. Porque. Actué mal. Y créame. También. No me está yendo nada bien a mí. Vale. Para qué idea. Desde que mi tío. Se vino acá con usted. Se acompañó con usted. Pues. Allá la. Ex mujer de él. Pues. Créame. Que ya no me están. No es igual el trato. No es igual. Me hacen de menos. Y ahora que. O sea. Eso. A mí. Me. Me. Me hace sentir mal. Y la comprando. No es mí. Y también me disculpo. Por todo. No. Por mí no hay problema. Yo lo entiendo a su tío. Y uno en la familia. La va a defender. Contra quien sea. Exactamente. Yo eso. Por eso es que yo me ponía aquí. Sí. La verdad. Como le digo. Pues. No sé si la mujer. A Carmelo. No lo dejó que sacara. Todas las ropas. Pero las dos camisas. Una que se ha traído. Dos pantalones. Yo no puedo hacer nada. Imagínese. Allá. Yo me encontraba mexicano. Cuando venía. Preguntando por un tío. Entonces. Yo lo hallé sospechoso. Porque. La última vez. Como se habían quedado. Ellos peleados. Sí. Ellos se han discutido. Ah. No habían quedado bien. Ni yo no sé. Por qué razones. Ellos tendrán. Ese enfrentamiento. La verdad. Que ni yo lo entiendo. Porque yo a Carmelo. Le traté de pedir explicaciones. No me lo dio. Y cuando yo vi. Que él venía. Allá caminando. Buscando la casa. Este. Yo lo. Vigie. Verdad. Para ver. Pues. Sí. Pero no venía. Como nos dice. O sea. Por lo mismo. Que le comenté. Que habían quedado peleado. Entonces. Lo vine siguiendo. Y ese mismo pensamiento. Yo traía. No. Eso lo entiendo. También. Tienes que querer. Lo mejor para él. Verdad. Lamentablemente. La situación que me tiene. Yo. Al mexicano. Le estoy muy agradecida. Porque. Gracias a Dios. No me ha faltado el respeto. Es todo un hombre respetuoso. Sí. Por el momento. No sabemos que. Que andará haciendo. En esta zona. Pero. Se le agradece a él. Porque mire. Con lo que me ha traído. Pues. Yo estoy feliz. Sí. Fíjese. No de mí. Que yo también. Quería hablar. Bueno. Ya que estamos aquí. Quería ver si. Ya como lo estaba comentando. Verdad. Que no me estaba yendo. Nada bien. Allá. Eh. Que si me daba aquí. Donde quedarme. Ah. No importa. Aquí. Afuera. Ahí. En el. Corredor. Ahí. Pero. Con esa intención. También. Es que vine. No. Pues. Por mí. No hay ningún problema. Usted sabe. Que la familia de Carmelo. Pues. Es mi familia. También. Pues. A pesar que. Han habido roces. Malos entendidos. Pero por mí. No hay problema. Ya soy una mujer adulta. Donde sé que. Hay jóvenes. Que van a pasar. A través mis problemas. Y. Yo con mucho gusto. Ojalá Carmelo diga lo mismo. No hay problema. Miren. Yo me puedo quedar. Aquí. Miren. Como que el día solo. No hay transporte adentro. Sí. Ok. Porque. Bueno. Aquí. No es que dormimos. Nosotros. Pero. La verdad. Permite. Nosotros. La llave. En el otro cuarto. Para él saber. Entonces. Aquí la esperamos. Sí. De verdad. No. Miren. Como estamos. No. 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 Y yo nunca había tenido la oportunidad. De venir a vernos. Bueno. Adentro. Sí. Vengase aquí. Pues la mera. Como va a creer. Que la voy a dejar en el corredor. Como le digo. Pues estamos. Es cierto. Estamos pobres. Pero. También había pensado. Noemí. Que. De esos. 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 Noemos hasta baniales. Pero que ven. Tienen una fruta otra. Para dementia. No光 Ho. No estoy en el corredor. Dicamos. Y la mera. Ya les dije. Pues la verdad. Pues a mí me encantada. Con mucho gusto. La, a mí. 公ro. Vamos a ver. Ahora, por qué. Bueno. Allá. Yo quiero a Carmelo. Están metidos como ellos son No seas así, pues no me jodan ¿Y para qué me...? ¿Qué? ¿Qué? Nosotros venimos viendo que ya la visitamos Gracias ¿Vienen viendo que se lleva? Sí Ah, fíjese que ya Miren la ofensa que nos ha tirado ¿Cuál ofensa? Esa ha sido ofensa para nosotros Miren la cara de Juan como no se le nota Bueno, detenga eso que usted no lo había agarrado Ay, perdón, ya lo vi ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va que...? Ese maestro que usted tiene es un copulla ¿Miren? Solo fíjole de marca, le comprensé con Lule Al ratito, espérame, al ratito Diciera... Uri, eso sí como la consiente ¿Al ratito cómo, Rene? No, son libres Ese mencho se pone las pilas ¿Cómo que mencho? Rene, le estoy hablando Trabajador humilde De parte de Carmelo muriéndome de hambre estuviera Muriéndome de hambre estuviera Y que no ven el patrocinador de esto Si ustedes ni se imaginan Quien ha tenido ese gran corazón enorme De traerme Ay, por favor Sí, Carmelo cálmense Gracias al mexicano Voy a tener que comer Él ha venido con ese lindo detalle Ay, yo de parte de Carmelo Ahí estuviera yo que... ¿Cómo ha estado, Juan? Es la pura calaña Porque en el aire no es mi Dice que es para la mil, para llegar al cuerpo Pero no sabe para donde va Así con todo respeto, como es familia suya Es la propia comida Con el respeto de ella Con el respeto de ella es cierto Este mexicano me trajo Así para que Carmelo Ay, Dios Imagínese, va a estar aquí La sobrina La voy a tener aquí No creo que ni viendo la sobrina Sinvergüenza no trabaje No, 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 no Qué malo Qué hombre, padre Juan, ¿cómo ha estado? Es 9000 pedazos de café Que la traigo al mexicano Juan, ya estoy hablando Y aquí estaba por Jennifer Lo siento, no la había visto Ay, Dios mío Disculpa No sé cómo está viviendo Lo que está ahí No me voy a cerrar la vuelta, Juan ¿De qué? No tengo que hablar No, yo Nada, yo Sí, pero queda nieto Eso está ahí igual Felicidades no a mí No sé si quiere hablar con Juan O Al, pero conmigo Juan, o sea de Cortés Si queda la madre Yo no había pedido Cortés Yo soy García ¿También la ardilla? Ah, también Él anda aquí tan normal Imagínense cómo me ignora Él Juan Sí En mi cara, Juan Este, ¿por qué? Usted es de los más inútiles En vez de traerme Me está queriendo No, yo pusiendo a ver si esto Cabe en mi bolsa Así no, oye Así hablando Ya, claro Ya, claro Claro Mire, yo sin ninguna mentira Yo estaba querido Que Menchito Al quería hablar Ay, sí, cáltele a su Mencho Es el que al final ¿Y qué paro con hacer días de amor Con él y usted? Hoy son de terror Ay Mira Me cayó Una buena persona Miren A traerme víveras No, sí, cálmelo Solo así anda Ve Solo así anda ¿Y qué paro con aquellos días tan apasionados que pasaban? Claro, es otro Acuérdense La luna llena El sol Si no, el sol no Porque había luna La luna llena Las estrellas Usted con él De la mano Abrazado ¿Y qué paro con tanto amor que le tendría? Ay Las cosas cambian Cambian La gente envejece Y cuántos días La gente envejece Se le va a lo bonito Uy Y todo eso A mí nada más se mueve Pero mire Mire Tengo días Semana De estar con él Y ni tú ni en el suelo ¿En el suelo? ¿Crees que no es una vergüenza? ¿Crees que no es una vergüenza? Mi Más Mi hombre Más inútil ¿Y así cree usted que Carmelo va a tener Para comprarme todo eso? No Si le ha comprado bastantes cosas ¡Qué barbaridad! Le digo ¿Quieres decir que el mexicano es el? El es el que me trajo el lindo del tal Si No Eso no Ay no diga eso Mire ¿Aquí está la sabrina de Carmelo? Grinchito Imagínate Lo que anda hablando usted Disculpenme Es un rebaloncito que uno tiene No me voy a chicar Ya no puede bromear uno pues Él está bromeándome Ay Pero que buena gente Es buena gente Y Trae la propia mamá ¿Qué le estoy hablando hombre? Escúchame Ya se comió los bigoles Mire ya se comió los bigoles y crudos Frente antes sin ver cuenta Robando frente a la gente No René ¿Cómo se hace? ¿Y lo que se hace? ¿Y lo que se hace? ¿Va a hacer a Tolito? ¿Cómo va? El frigor va con el arroz Va a secatar ¿Dónde está? Se divorciaron Después fueron a lo mejor ¿Qué se ha pasado? Ay René Sin vergüenza Miren Y falta todavía No vamos a la incaparina Ya estuvo Ya dejemos los bigoles en paz Hablemos de la gente Así chambrose Ay no No le gusta Mire ya metí la pata En vez de que te cojo ¿Si? ¿Vives? Tiraron la casa por la ventana No hay tantas platillantes Ni hamacas ¿Sabes que es lo que iba a comer en todo el día? Dos anonitas Que yo voy a dormir Yo René Ella va a dormir ahí ¿Ves? Y va a haber aquí comido Marín Yo no creo que Carmelo No tenga No tengo que yo De venir a decir Voy a trabajar Voy a trabajar Lo que yo siento es que Él tiene que venir El hombre no tiene compromiso De nada No Hombre más irresponsable Súper ¿Y usted? ¿Cómo ha andado De que se está peleando Que alguien lo defiende Lo perdón ¿Eso? Se me dio usted Pues se me dio Es indietro Es indietro Cigarra No puede así Embelequero y medio Lo tengo yo Perriendo 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 Vamos nosotros De acá Espere yo estoy platicando Porque ellos Me interrumpen Hay que Agarrar los bieber Porque vamos a coser Vamos Trae el guacal Vamos a agarrar los bieber Y el guacal de aquí Nos diste abajo Gente Noemí 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 Me lo hice por acá Porque imagino yo platicando Estás bien empada la pata En el guacal Y me pasa Aquí había Más arroz Y los frijoles Estos no se van Están todos comiendo No, 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 ustedes no se van Por razón Bien cachetona Vamos a revisar esto sin vergüenza No creo que nuestra propia cara Estén robando No lo pongamos en esos planes Si yo no llevo nada Miren ¿A dónde van las cositas? Quiero ver No hombre René Qué descarado es usted Verdad Agárrenlo 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 Noemí No, no, no Venga Pero Juan Venga No, Juan No, Juan En vez de traerme comida Noemí Aquí le trae como sus frijoles La sin vergüenza Mañoso Mañoso Sin vergüenza Ustedes me fijaron Me están diciendo Miren 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 Ustedes fijaron Que yo estaba platicando Enfrente de ustedes Y no me agarraron nada Ustedes fijaron que me agaché yo ¿Se fijaron? Ay No, pero sin vergüenza Si visitas así me van a hacer Váyanse Usted es un gran mañoso Yo no he robado nada Miren 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 Miren